No hay más, creo que ya bastó por hoy Un lugar, nada mejor para un trabajador Dos a diez, diez a seis, que más nos sudamos igual en casa Sí, hay un hueco también a descansar Un lugar, nada mejor para un trabajador Oíste bien, díselo, y esta noche se supe de la función No hay más, nada mejor para un trabajador No hay más, nada mejor para un trabajador No hay más, nada mejor para un trabajador En casa, en ti, hay un hueco también a descansar Un lugar, nada mejor para un trabajador Oíste bien, díselo, y esta noche se supe de la función Y ahora se está sin cobrar Pero no me importa si podemos dudar Vamos a nadar A nadar en tu churro ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!